van a volver, y si tuvimos estas situaciones con periodos sin lluvia de dos meses, ¿qué pasará el próximo verano? Y empezamos con las preguntas. Sí, Manuel Espinosa, ahora sí te saludamos de vuelta, bienvenido a la noche de fenómenos, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes conversando, se les entrecorta un poco el sonido. Ah, bueno, gracias igual por esperarnos. Bueno, yo quiero ir directo al frío, el mito, el frío, ¿mata al mosquito, mata a la larva, lo elimina al invierno o eso es realmente un mito? A ver, primero para tener en claro, los mosquitos son organismos oiquilotermos. ¿Qué quiere decir esto? Que no regulan su temperatura y dependen exclusivamente de las temperaturas ambientales para todo lo que tiene que ver con sus ritmos circadianos, su actividad metabólica y todas las actividades que realiza, tasas de vuelo, tasas de oviposición, tasas gonadotróficas, es decir, tasas de mortalidad. Entonces, todos los mosquitos, independientemente de este Aedes aegypti que vive en la ciudad y que transmite las enfermedades, todos los mosquitos se van a regir de alguna manera por, o van a tener patrones de actividad en el año que van a depender de las temperaturas. Entonces, en algún momento del año, en algún periodo, va a haber condiciones óptimas para que se desarrollen los mosquitos y alcancen sus picos de actividad y sus picos poblacionales. Con lo cual, yo estaba mirando, por un lado, el reporte que hacían hace un ratito ustedes, y además, como sigo diariamente cuestiones climatológicas justamente por Aedes aegypti, por la actividad de este mosquito, estaba mirando que hoy la isoterma de 25 grados llegaba hasta Santa Rosa, en La Pampa, y la de 30 estaba por Paraguay. Eso quiere decir que toda esa región entre Santa Rosa y Paraguay va a tener condiciones que son óptimas para los mosquitos. Pero esas condiciones, ¿cuánto duran? Y hasta el lunes, o hasta el domingo, porque la isoterma de 25, el lunes ya estaba a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, de máxima. Exactamente. Ya estaba por Paraguay. Con lo cual, de ahí para abajo, las condiciones ya empiezan a ser menos óptimas, por así decirlo, con lo cual se reduce la expectativa de vida de los mosquitos adultos. Pero, por otro lado, está la etapa acuática, la etapa larvaria, en donde también se reduce el ritmo de desarrollo. Y entonces se alargan los ciclos, algunas larvas o todas, a medida que van pasando de los 10 grados hacia abajo, de los 15 grados hacia abajo, se reduce mucho su desarrollo. Y entonces se llega a temperaturas donde la actividad larvaria, donde los criaderos activos son muchos menos. Y, en el caso de los adultos, las temperaturas ahí, los adultos, una vez que completan su expectativa de vida, que los mosquitos pueden llegar entre 17, 25 días, en el caso de Aedes aegypti, luego se mueren. Pero el frío lo que va a hacer... Sí, disculpame. No, eso mismo, te interrumpí. Ahí vas a hablar justo del frío, porque te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa si en el medio de esos 17 o 20 días de evolución aparece un frío? Lo que quiero decir es, ¿hay un umbral mínimo de temperatura que los mata o simplemente bajan su actividad y no mueren por frío? Y quedan ahí, claro. Queda como en stand-by. No, los mosquitos... El adulto va a morir. Cuando llega, completa su etapa, va a morir. No pasa el invierno, digamos, guardado o escondido adentro. Hay estudios que muestran que los mosquitos, que estos, los Aedes aegypti, se han ido o tienen en ese límite de umbral que marca el límite austral, digamos, de distribución del mosquito. Hay mosquitos que están adaptados o tienen estrategias o han adquirido estrategias que les permiten soportar determinados umbrales o pasar esos umbrales limitantes. Pero cuando se habla de la población de mosquitos, hablamos de lo que es la mayor proporción, la población de mosquitos tiene parámetros. Y en el caso de los mosquitos adultos, las limitantes en cuanto a temperatura son por encima de los 35, 40 grados... Mueren. Exactamente, es un limitante y por debajo de los 0 grados también. Lo que pasa es que ahí entra en juego otro factor, que no es solamente la temperatura. Y es la humedad, o más allá de la humedad, el déficit de vapor de agua en el aire. Que esa es una combinación justamente de la humedad relativa con la temperatura. O sea, aire seco tampoco los favorece, por el contrario, los perjudica. Exactamente. Pero 0 grados es un umbral muy bajo para limpiar los mosquitos. Yo te quiero preguntar por las larvas, por la fumigación, y por si este brote que tuvimos ahora, primero si está bien llamarlo así, es la antesala de lo que va a ocurrir la próxima vez que llueva o la próxima temporada de lluvia. Digo, estos mosquitos que ahora nos complicaron con cantidad de casos récord, ¿pusieron sus huevos a la espera de las próximas lluvias? ¿Le hace cuando el niño se manifieste con lluvias intensas? Digo, ¿puede empeorar esto con más lluvias por delante? No, ahora comienza una etapa donde este mosquito en especial, Aedes aegypti, comienza su periodo de actividad mínima, casi imperceptible en lo que es al mosquito adulto. Los criaderos, algunos, y pienso en provincias más hacia el norte, con temperaturas con amplitudes térmicas que por ahí hacen que a las 2 de la tarde, a las 2 del mediodía, o hay un periodo en las horas de la tarde que esté empladito, muchos huevos quizás se explosionen, esas larvas se mantengan un periodo más largo de lo que viven. El ciclo acuático en los mosquitos dura entre 5 y 7 días en verano, en invierno dura un poco más, puede llegar a 20 días, y quizás la larva ni siquiera se convierta en adulto y muera porque hace mucho frío, si es que se mantienen días consecutivos de mucho frío, porque esa es la otra cuestión. No es solamente que haya 2 días de calor o 3 días de calor como ahora, estos días, sino que para que el ciclo del mosquito y el desarrollo se mantenga activo, eso tiene que ser consecutivo, varios días consecutivos. Entonces cuando llega un frío, hace 4 o 5 días de temperaturas por encima medias, diarias por encima de los 25 o 26 grados. Toda la semana. Pero de reporte aparece un día o dos consecutivos con temperaturas que suele ocurrir, ¿no? Con temperaturas que bajan por debajo de los 20 o de... Se pueden llegar a los 15 grados. Los primeros días de la semana que viene, claro. O corta. Por ejemplo, entonces ahí eso ya es una limitante. Ya los mosquitos que eclosionen hoy, mañana, pasado, porque llueva y se llenen recipientes con agua que contengan huevos y entonces se eclosionan, esos mosquitos van a tener una expectativa de vida menor, van a tener mucha más tasa de mortalidad porque están llegando ya a su etapa de menor actividad. Y no llegan a su etapa de madurez como para encima, madurar, infectarse habiendo picado a un enfermo de dengue, activar en sí el virus y transmitirlo, digo, que decae también el peligro de que sea un buen vector. Ahí ya estás metiendo otra cuestión que es el virus. Y el virus dentro del mosquito, o sea, para que un mosquito tenga capacidad vectorial, primero se tiene que infectar alimentándose de una persona que tiene virus en la sangre. El mosquito se infecta y el tiempo que tarda en convertirse o en adquirir esa capacidad vectorial, es decir, que la próxima vez que pique, infecte y transmite, eso se llama el ciclo, el periodo intrínseco del virus, que es un ciclo que realiza el virus dentro del mosquito, en donde se replica, migra y cuando llega a las glándulas salivales, que es donde el mosquito luego lo puede inocular una vez que pica, eso dura. Eso también depende de la temperatura. Entonces, con temperaturas, por ejemplo, de 28 a 32 grados, el virus dengue en Aedes aegypti, tarda más o menos entre 8 y 10 días en adquirir esa capacidad vectorial. Con temperaturas medias, diarias, consecutivas de 20 grados, ese tiempo que tarda supera la expectativa de vida del mosquito. Perfecto. El mosquito muere antes que se adquiera la capacidad vectorial. Perfecto, eso nos da mucha tranquilidad. O es decir que los mosquitos Aedes que ahora estamos viendo, por más que haya en tu casa, difícilmente logren transmitir actualmente... Exactamente, tienen una baja probabilidad de infectarse, porque cada vez ya la población de virémicos o de personas que tienen virus en sangre también es menor, entonces disminuyen los contactos, hombre, persona, paciente y mosquito, y por otro lado los mosquitos alargan sus ciclos de vida y sus niveles de actividad. Lo que sí vamos a tener, quizás es el remanente, porque ya el pico de casos ha comenzado a bajar, entonces va a quedar un remanente de, por un lado, mosquitos hembra, que son las que pican y transmiten, no el mosquito macho, mosquitos hembra que son longevas, es decir que están ya en los últimos días de su vida y que todavía están alimentándose y que esas hembras longevas estén infectadas y puedan transmitir, pero van a ser menos. Y lo que va a quedar es lo que el hospital o los hospitales van a empezar a recibir o están recibiendo, son esos casos que quizás tardaron más días en expresar síntomas y por lo tanto ir al médico, y entonces eso es lo que se está viendo, pero nuevas infecciones van a ser cada vez más difíciles. Bueno, un poco de tranquilidad, entonces en ese caso muchas gracias. Manuel Espinosa, biólogo de la Fundación Mundo Sano. Esperemos no tener que volver a molestarte, pero muchísimas gracias, siempre es un placer. Podríamos hablar, dos programas me parece, entero. Sí, y aprendemos. Volamos a los fenómenos de la semana rapidito, dale, 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 vamos.